de funcionarios de la Universidad Pública del Alto, encargados de archivos centrales justamente de esta institución y sencillamente quiero decir a todos ustedes que es una alegría reencontrarnos con los colegas y con todos aquellos que están participando en esta oportunidad. Vamos a iniciar para darle la formalidad, como corresponde la solidaridad de este evento, poniéndonos de fin y vamos a entrar.